Bueno, pues ahora los demás continuamos si queréis A ver Sube, sube Se ha acabado el gas a esto Tengo un ligerito problema ¿Seguimos en este entonces? Si, yo voy a echarme una y seguramente me vaya chavales Ok Tengo que ir a una movida Que cabrón Que cabrón Uy Que suerte he tenido Toma Válvora A ver, a ver A ver, a ver A ver No Que necesidad What the fuck No, no quiero morir No quiero morir No, no quiero morir No, no quiero morir No O-O-O-O-O Hostia que escopeta mas bonita hay ahi Que escopeta mas bonita he visto ahi A ver Va, ni escopeta ni pollas Jajajajajajajaja Asi Hasta luego Emanuel, Señor Ahí, perfecto, asoma recto Ahí, asoma, arcano, asoma Asoma, asoma Asoma A la verga Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde estoy? Aquí Ya no estoy Adiós Me ha metido el arcano, colega Hostia Que cazadita No Baja, baja No Perfecto, a ver, déjame un segundito Por aquí tu arma Ahí, no ríes Ay, cabrón Aquí la finita Hostia Vengo, papá Oh Ay, no A ver Esto para moi No Casi me enlazo un poco con patatas Ay, estaba recargando Qué lástima No Qué puntería tiene esta hora Uy, chaval Uy, chaval No Pues sí No, pues sí A ver A ver, a ver No Uy Uy Mira como Como se lo estaba preparando Eh Uy, que se ha repagado por ahí Y se me ha quedado en la granada encima Ven aquí, ven Ay Ay Oh Como coño Corre, corre, corre Joder, doble kill Pensaba que estaba a tope A ver, a ver A tomar por culo Venga Se ha disparado la escopeta sola y todo Uy Hostia, chaval Flipa A ver, a ver Bueno Vale Joder Me quedo con la hostia Estamos ahí, ahí O sea, siate, tío No nos canta la diferencia Es un punto o dos puntos Oh, qué cabrón No No No, estoy vivo Sí, pero poco tiempo Estoy vivo Estoy vivo Se ha explotado Una granada que le ha caído fuego Ah Joder No No Socorro Con ese arma un día Nos tenemos que hacer el logro Aquel que tiene Buah Se supone que me ha agachado Se supone Se supone Ha utilizado el arma del suicidio Sí Ha utilizado la suicidio Bua A la mismísima mierda misma Me he ido A ver, a ver ¿Que dices? ¿que veas? ¿Que dices? ¡Que dices! ¡Que dices! ¿Era suena? ¡Hasta bien! ¡Holy shit! ¡Wiii! ¡Que pute de riqueza! ¡Que pute de riqueza! ¡Que pute de riqueza, tio! ¡Que pute de riqueza! ¡Ah! ¡Porque se me gira el pute mano! ¡No! 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 ¡Venga un gusanea! El gusanito amarillo ¡No! 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 ¡Soy un pato muerto! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Quién podrá? La de aquí es que no puede subir Ahí se ha quedado un poco atascado ¿Cómo que no puede subir? ¿Cómo se hace? ¿Pero aquí? ¡Ole! ¡Ojo! ¡No! ¡Adiós! ¡No me lo creo! ¡Joder! ¡Qué suerte tiene el cabrón! ¡Ups! ¡WTF! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Pero qué coño! ¡No! ¡Ya me he quedado aquí! ¡No! ¡He muerto! ¡No! ¡Joder! ¡Siempre te recordaremos! ¡Joder! ¡Te recordaremos! ¡Y serás nuestro amigo! ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Zo meno! ¡Aaa! ¡Vamos dotes! ¡Míralo! ¡Se tiran de todo ya! ¡Qué joder, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sal! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Ay, ay! ¡Se me queda sin balas esta mierda! ¡No! ¡No quiero bajar aún! ¡No! ¡A mí no! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Corre! ¡Corre, plátano! ¡Pero qué mierda es esto! ¡Mira mi arma! ¡Pero por qué dispara así! ¡Qué le ocurre! ¡Qué cojones! ¡Se han casquillado! ¡Ay, mi hombre! ¡Madre mía, chaval! ¡Ojo paquesito, papasito! ¡Me ha costado a matarle! ¡Dios le ayuda! ¡Joder! ¡Qué tiraco me ha metido el Recklu! ¡Ay, que me mato! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Qué hombre! ¡Qué bien he calculado! Estoy fatal hoy, eh. Hoy no soy yo, macho. ¡Buah! ¡Qué puta mierda! ¡Hala! ¡Joder! El arcano. Bueno, bueno, tú tampoco te has quedado corto, eh. Fatal, fatal, eh. Me he quedado frío, macho, no sé. En ese aspecto, ostias. ¡No! ¡Ay, que cabrón! Como aprovechado para fuñegarme. ¡Jajaja! El puto Recklu, eh. ¡Ajá! 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 ¿Dónde están las armas? Pues yo creo que no hay. ¡Adiós! ¡Eso hay! Aquí tengo una. ¡Ven, ven! Yo te voy a enseñar dónde están las armas. ¡Joder, chaval! ¿Cómo ves? ¡Jolísito! A ver... ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Buah! Ahí estamos. Tenía las de perder. ¡Hola! Sí, porque es un pasadizo que comunica uno con la gente. ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! ¡Jajajaja! ¡Qué triste! ¿Qué me está pasando hoy? ¡No puedo creer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wiii! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero qué! ¡A la verga! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que voy por aquí! ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Que te has suicidado! ¡Me va a la olla! ¡Me ha disparado! ¡Me ha disparado! ¡Me ha disparado! ¡Me ha agachado! ¡Me ha agachado! ¡Me ha agachado! ¡Que ha agachado! ¡Oh! ¡Un momento que... ...que cae! ¡Wooah! ¡Aah! ¡Bah, buah, 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 buah! ¡Lo que es! ¡Fatal! ¡Fatal! No sé lo que he desayunado hoy, pero no me ha sentado bien, la verdad. ¡No! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No me lo puedo creer! ¡A la verga! Se le va a la olla, al pato blanco. ¡Oh, papá! ¡Vamos a un fire! ¡Joder! ¡Oh, fire! ¡No, no! ¡Hoy no estoy, eh! ¡Hoy estoy que no estoy! ¡Estoy on fire! ¡Fatal, fatal! ¡Cuidadito, chicos, que estoy on fire! ¡A ver, a ver! ¡A tomar por culo! ¡No me lo fijas en lo que pinchas, tío! ¡Te ha cegado la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El ansia, el ansia! ¡Eh! ¡Quiero mi trompeta, quiero mi trompeta! ¡No! ¡Cabrones! ¡No! ¡Joder! ¿En serio? ¡Silencio, coño! ¡Hay gente que quiere dormir! ¡Qué tremenda paliza! ¡Este le ha ganado esto! ¡Sí! ¡Pero y de sobra, vaya! ¡Madre mía! ¡Y de sobra! ¡Esta sí que sí! ¡Madre mía, chaval! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde coño vas?! ¡¿Dónde coño vas?! ¡Ahí va a petrar! ¡Chicos, queréis la última! ¡El que gane, gane todas! ¡Venga, sí, la última! ¡Vamos a darle! ¡Antes de irme! ¡Venga, pues la última, chicos! ¡Venga! ¡Esto acabamos ya! ¡Porjamos a ver! ¡Venga, va! ¡El que gane esta, gane a todos, eh! ¡Fuck! ¡No! ¡La puta caja de mierda! ¡Ah, no! ¡Me han atascado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pico! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Uy, oy, oy! ¡Uy, casi, eh! ¡Me he quedado ahí! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, este animal! ¡Está enseñando! ¡A ver! ¡Casjopeta es lo puto mejor! ¡Ahí estamos! ¡A tu casa! ¡Madre del amor hermoso! ¡Estoy on fire hoy! ¡Estoy on fire, chicos! ¡Está hoy el señor Héctor que no, eh! ¡Que no! ¡Ayer calentamos y hoy estamos on fire! ¡Imposible, chaval! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, guacho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, la reventadita, güey! ¡Hala! ¡Vamos, cercano! ¡Guata, guata! ¡Teriaki, teriyaki! ¿Dónde estoy? ¡Un segundo, chicos! ¡Vale, ojo! ¡Perfecto, señor Ángelo! ¡Te vas ya! ¡Señor, muchas gracias, tío! ¡Nada, volveremos! ¡Eso seguro! ¡Estoy, estoy! ¡Ven a quien me acopió de arma! ¡Bua! ¡Hombre, hombre! ¿Qué quiere, venir aquí? ¡Adiós! ¡Ven aquí! ¡Que te cazo del aire! ¡Hostia puta! ¡Hombre, chaval! ¡Hoy estoy, vamos! ¡Este on fire! ¡Ojo! ¡Está destructor hoy! ¡Hombre, chaval! 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 Mira, el de hielo no tenía que haber bloqueado el hielo, eso no lo bloquea, bloquea las balas, pero no... Es que yo juraría que antes con Recluse me había bloqueado. Yo creo que ha habido uno que sí, o sea que... A ver, ¿por qué recargas eso, hombre? A ver... ¿Cómo? No, joder. No, chaval. Ahí estamos. Oye, ¿por qué los pinchos no te han matado ahí? Porque si los pasas de lateral no te pintan. ¿Cómo que de lateral? Sí, o sea, los tienes que pisar en... Los tienes que, o sea, no los tienes que pisar como tal. Ah, vale, porque esto se está atravesando, vale. ¡Coño! ¡Jajaja! Hostia, lo que me ha costado. A ver... ¡Ay, ay, qué peligro! ¡No! Joder, tío. Pero ¿cuántas balas tiene ese arma, por Dios? ¡Coño! ¡Wii! Tengo la mala suerte que la mina me ha caído al revés, tío. Joder. Me ha caído boca abajo y no ha dado a nadie. ¡Madre mía! ¡Buen! Creo que va a acabar rápido. Sí, parece que sí, la verdad. Estoy on fire, chicos. No lo quería decir yo, pero... ¿Dónde estoy? ¿En serio? ¿En serio? ¡Adiós, chaval! Impresive. A ver... Un segundito, chavales. Por favor. Tengo que leer. Casi. Casi me caigo. Me va con Delight. Me va con Delight. Delight. Síp. HP, ahora es un Survivor. Muchas gracias, TheShip. Bienvenido, bienvenida. Ale, podemos darle. Vale, venga. A matar, a matar. ¿Qué pasa? ¿Eh, tío, tío? O sea... ¡Uff! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡A la! ¡A la verga! ¿Pero cómo? ¿What? ¡Hostia! ¿Qué cojones ha pasado ahí? A ver, a ver... ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oye, qué movida era la que llevaba, que nunca la había visto. ¿No me he fijao? Sí, como... Puede ser una unidad, pero una... ¡Uh! Madre mía. Es un poco raro. Es imparable, tío. Luego lo miraré, a ver. No me he fijao, macho. Sí, yo tampoco me he dado cuenta. ¡Andate a la verga! Ahí, ven aquí. ¡No! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Mírale! ¿Y ahora qué? ¡What the fuck! ¡Es otro juego! ¡Es otro juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué coño! Lo voy a hacer. Lo voy a parar de las lanzas. Me las deja inventado. ¡No! ¡Que coño, macho! Yo os que alucino! Que coño lo que no pase con este juego, macho... Yo os que alucino, eh. Buah! Por bruto... Ui, joder... Uy, chaval... Be antiguoso Abb... Oooooooooooooней! Impresionante, impresionante, no diré más. ¡Joder! Estoy enfadadísimo. ¡Estoy enfadadísimo! ¿Qué? ¡Te ha gustado! No lo he visto ni venir. No sé cómo lo he hecho, la verdad. ¡Joder, qué paranoia de nivel! ¡No! ¡Adiós! ¿Cómo haces para parar la espada? ¿La qué? ¿Cómo haces para parar con la espada? Te agachas, simplemente. Simplemente agachándote. O sea, pero solo paras un disparo. Joder, macho. ¡Mirale, mírale! ¡Mirale, mírale! Sí, pero me refiero a que los tienes que meter tú en la partida. O sea, descarártelos como modo o algo. Creo que hay una opción que es para mezclarlos. Es decir, si pulsas el Start. Creo que hay una opción que te deja... Mira, a ver, espérate. Creo que eran opciones o algo así. A ver, espérate. No eran opciones, no. Cuidado. ¡Ahí oliendo una flor, hombre! ¡Ahí oliendo una flor, hombre! Había un asesino por ahí. Sí, un asesino de las flores. Vuelta eso... ¡Aaah! ¡Que estampadita! ¿Dónde estoy? Hemos dicho la última y estamos aquí todavía ¡Eso digo yo! Suelta eso ¡No! ¡Madre mía! No lo ha llevado a cargar, me cago en la puta Me ha desintegrado ¡Vení, vení! ¡Vení, guacho, vení! ¡Suelta eso! ¡Uy, casi tengo la capa, tío, porque estaba al punto ese ¡Uy, madre mía! ¡Qué puntería, qué puntería, qué puntería, tío! ¡De locos! ¡Impresionante! ¡Madre, madre! ¿Me hay que pillar ese hielito? ¡No, no, no! ¡No me interesa! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Casi toco el hielito! ¡Me ha vuelto loquísimo! ¡Ah, tomadlo! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! No sé lo que ocurrió ahí, la verdad ¡Qué pota ha tenido! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Joder! ¡Uah! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ú! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Estaba con mi astucia! Noooo, Dios, estoy vivo, se suicidó, ah no, no se ha suicidado, ay que cabrón, pensaba que te habías caído para abajo Ahora os contesto, al final de esta partida os contesto a todo, chavales, os leo más tranquilos, que me voy a ir en brevas, que al final nos hemos echado otra Esto es increíble Hoy con Héctor no es imposible, ¿eh? Imparable, señores. Que no dispare más, que no estoy haciéndome muerto. Imparable, desagua, debajo del agua. No es imposible, chaval. Imparable, Wade. ¿Que es esto? ¿Cohones? ¡Es un mechero! ¡Aaah! Que te explico lo que es. ¡El karma! ¡Jajajaja! Ay, papá. A ver, a ver. Joder, siempre me hago tres. Me cago en la puta, hostia. ¡Uf! Seis. ¡Uy! 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 Ha habido dos que habéis quedado en empate. ¡Uy! Se pone interesante la cosa, ¿verdad? ¡Interesting! ¡No! ¡Dios! ¡Buah! ¡Qué coña ha pasado ahí! Toques lo que toques ahí mueres, ¿sabes? ¡Que me he vuelto loco! ¡Ah! ¡Pega, pega! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Cómo venía! ¡Ah! ¡Adiós! ¡WTF! No lo he visto, la verdad. Has quedado directito a los fichos. ¡Vení! ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, chaval! Me quedo mirándole así como diciendo... ¡Pues aquí estoy! Pero ha dicho... ¡Vaya pingol! ¡Jajaja! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A ver, a ver... ¡Volvora! ¡Joder! Que tiro más bien pegado. ¡Uy! uuh, que buena esa! casi le atizas, eh? aas! que ni una kamarita, jajaja amo amo amo, amo amo hay adhir, da a ver nooo, no! es terrible con ese arma! nooительноoh että que coño anda que anda que estoy bien yo no no vamos al rinchis joder como te enganche ese arma ya estas jodido y ahora? vamos te enganche ese arma yo hubo una que le mate con la mierda esa no se como lo hice no te acuerdas de la espada ah si oh 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 pato jejejeje doble kill nos ha hecho la foto oh oh adios a tomar por culo que peligro no 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 yeah chaval destrozo total mal m yo no 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 ¡Ojo! ¡No! ¡No! Yo a ver si te encarmiaba armas, pero el mío no tiene muy... ¡Ole! ¡Ole! ¡Cabrón! Se me ha escapado ahí. ¡No! ¡Agua en la fecha! ¡Ole! ¡Cabrón! ¡Se me ha escapado ahí! ¡Wiii! ¡Estoy enfadadísimo! ¡Noooo! ¡Vale! ¡No me la contés! ¡Noooo! ¡A la verga! ¡No! ¡Oh, oh! ¡A la verga! ¡Hostia puta! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Es que todo aquí es morir! ¡No! 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 ¡Echo! ¡A la verga! A ver... ¡mm! ¡Ay glory! ¡Ay髙地! tío si hombre nooo puta armadura a ver a ver hostia buena esa que tiraco que pedazo de tiraco si que no me la esperaba nooo adios reclus me fui a la verga con todo nuestro amor poa el arma loca esta mirale es que la primera que acaba cayendo no 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 que ha ocurrido ahi nooo a ver a ver miralo miralo vete ahi a morir salgo aquí si me meto a su vez por aquí vengo por aquí hago así la hago ahí va y muero de una si te estaba esperando ahí con su rayo mortífero ya ves macho mas frito pero bien no la verdad es que no jajaja 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 bueno chavales venga chicos chao chavales chavales mira quien esta allí jajaja jajaja